En el segundo tiempo, centro de Santiago Rodríguez, segundo palo, la bajaron al área, es buena, es buena, es buena, caballó para realizar y está en el gol, 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 gol Parnivikingo héroe, gigante en el área rival, para levantarse más que nadie, para meter un cabezazo inmortal a la red, para abrazarse con esta multitud, Parnivikingo y héroe, Parnivikingo glorioso, instituto su público, una locura sin fin, el amor en rojo y blanco, instituto haciendo delirar a Córdoba, levantando la fiesta en las tribunas, trayendo un verdadero carnaval, a este lunes feriado, la gloria y nada más, la gloria y nada más, eso sí, sí puede ser un ferrecito, mándeselo a la mesa al 2, de parte de todos nosotros, Beba Vikingo, Beba, usted se lo merece, Parnivikingo y héroe, Parnivikingo glorioso, gana instituto, 2 a 1, Parnivikingo, guerrero de mil batallas. Disfruta de este glorioso gol, con Pretty Limón, nuestro sabor.